Nuestra modelo Stephanie, viste de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Ti, ahora también le cambiaron el look a Gutiérrez. Esta noche te enteras y también de cómo quedó el cuartel de las feas. Tan divino. Miren esto. Yo no quiero ver las encueradas. ¿Quién las va a vestir? Las están mis que arreglando. Silencio. ¡Puede salir el circo! Esta noche a las 8 por Telemundo. ¿Quién va a vestir a Gutiérrez? Yo lo he visto. A ver, venga, o lo he desvisto. Yo me he visto solo. Bueno, mis amigos, llegó el momento de decidir. O ya se decidió ustedes en TelemundoPR.com y votaron quién pasa la próxima ronda por los 10.000 dólares. Quiero decirle primero que Kevin lo hiciste brutal. Nora y Suania, de hecho, uno encantó. Y Jaime del Valle, espectacular. Pero así son los juegos. O sea, uno, cuando yo voy al juego de baloncesto con Julián, a mí me encantaría que Julián ganara el juego. Pero uno tiene que llevar dos sacos, ganar o perder. Y es así. El ganador que pasa la próxima ronda lo es Kevin Cartagena, de 25 años. Dígale, Kevin, felicidades. Pasa. Felicidades, mis amigos. Kevin. Pasa la próxima ronda. Por los 10.000 dólares. Esto se pone cada vez más y más interesante. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con el carrito de compra Selectos. Óyeme. Selectos y Clorox. La limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Clorox líquido. Tiene más de 100 años en el mercado. Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Es el favorito en tu casa porque elimina el 99.9% de bacterias y virus. Además, elimina el virus causante del COVID-19. Limpia, desinfecta y desodoriza. Clorox hecho en Puerto Rico. Yo tengo aquí el carrito de compras de Selectos. Y tengo a Brunilda. Brunilda, al micrófono. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, Brunilda, ¿usted viene de qué pueblo? Bayamón. ¿De Bayamón? ¿Con quién anda por ahí? ¿Con los muchachos? ¿Con quién? Con Oscar. Con Oscar, muy bien. Brunilda, mira, este carrito de compra está bien surtido. A mí me encantaría que usted se lo lleve para allá, para Bayamón. Sí, pero pesa. Pese un poquito. Mire, si usted quiere, le voy a dar la oportunidad que lo empuje un poquito para que vea cuánto pesa porque yo necesito que ese carrito llegue a esta marca que está aquí. Si usted logra, Brunilda, que ese carrito caiga en el mismo centro de esta marca que dice Puerto Rico gana, yo le voy a regalar el carrito para usted para que se lo llegue para Bayamón. Preparada, Brunilda. Brunilda, a la una. Brunilda a las dos. Fuertecito, Brunilda. No tanto, pero ahí, que llegue aquí, mira, Brunilda, aquí. Este es el centro. Realmente este es el mismo centro. Brunilda, a las tres. Llévate la compra, Brunilda. Ahí va. Ahí, 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 creo que sí, creo que sí. Perfecto, se lo llevó. Se lo llevó, perfecto. Brunilda, te llevaste el carrito, gracias a nuestra buena gente, eres selecto. Mi gente, lo próximo viene por ahí, Betty. Nos vemos el miércoles. Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar.